Bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros. De verdad es un gusto enorme recibir esta noche al gobernador del estado, al licenciado Miguel Márquez. Márquez, siempre hemos dicho que las buenas noticias también son noticias. Desde luego hay temas que preocupan, temas que ocupan al gobierno estatal, pero creo importantísimo también difundir las cosas positivas que pasan para nuestro estado. Y gobernador, pues qué gusto, muy buenas noches, bienvenido con tan buenas noticias que vamos a ir desmenuzando. Muy buenas noches, un saludo a todo el auditorio. Efectivamente, pues trabajando con el esfuerzo de todos guanajuatenses para consolidar a este gran estado, a su gente como uno de los más importantes, está siendo un gran protagónico a nivel nacional y me da mucho gusto. Qué gusto, de verdad, Miguel. Y algo importante, gobernador, ayer Guanajuato recibe un premio de verdad importante. Yo lo comentaba ayer en la tele, en la radio, decía, tenemos que creérnosla, porque estas no son cifras que nos está dando el gobierno estatal o una autoadulación, por llamarlo de alguna manera. Esto es un reconocimiento que hace una asociación totalmente seria que analiza precisamente el crecimiento económico de nuestro país. Sale en nuestro estado en primer lugar por encima de estados como Nuevo León, como Querétaro, que pudiéramos pensar que por la cuestión de infraestructura o de industria podrían estar arriba de nosotros. Y ahí recibes a nombre de los guanajuatenses este premio. Así es, Pepe. La verdad, me dio mucho gusto saber que esta organización, México Cómo Vamos, que hace un análisis muy riguroso, estado por estado. Y hace ocho indicadores que permiten ubicar cómo se están comportando. Y bueno, pues afortunadamente Guanajuato fue el primer lugar, le sigue Jalisco y después, perdón, le sigue Nuevo León y después Jalisco. Y bueno, para nosotros es muy importante porque habla que es el estado con mayor crecimiento económico, es el estado que ha mantenido mejores niveles en el tema de seguridad también, ha avanzado. Es el estado en el cual la educación también ha tenido un avance interesante. Y bueno, que afortunadamente Guanajuato tenga este reconocimiento me da mucho gusto, porque yo sí creo que después de muchos años en la historia de este estado, no habíamos estado en esos niveles de competitividad a nivel nacional. Estos ocho puntos de los que hablas, gobernador, que se toman en cuenta por parte de esta organización, creo que van muy de la mano con los ejes, que desde el inicio del gobierno manejabas crecimiento económico de 4%, el cuarto mayor crecimiento de todo el país, arriba de la media nacional. Que esto es un dato que yo creo que hay que poner entre comillas y en negritas, ¿no? Así es, fíjate. Bueno, también lo tengo que decir con mucha honestidad, es un proyecto de continuidad. Es un proyecto en el cual se ha establecido con una visión de mediano y largo plazo, mínimo 15 años atrás, que ya se ha venido perfilando y que no hemos dejado de trazar esa ruta en el crecimiento de Guanajuato. Y bueno, en el crecimiento económico, pues hemos hablado, ¿no? En la economía para las familias guanajuatenses, indicadores muy importantes. Somos el segundo estado en generación de empleos, ¿sí? De acuerdo a los datos del IMSS, ahora en el primer trimestre de este año, fíjate. Estos son con datos del año pasado. Claro. Entonces, si vamos todavía este año, todavía vamos mejorando ahí más. Estamos hablando del tercer lugar en el doing business, ¿sí? A nivel nacional, en el sistema de apertura rápida de empresas, en menos regulación, etcétera. Estamos hablando de un estado que está entre los tres, como tú lo mencionas, que tiene mayor inversión, sobre todo extranjera y nacional. Entonces, esto habla de un estado que está generando empleos, un estado que está creciendo, un estado que está exportando más de 25 mil millones de dólares de exportaciones, también parte fundamental dentro de los indicadores que nos miden. Y estamos haciendo un gran esfuerzo, un gran esfuerzo, créemelo, y que va acompañado de los demás ejes, ¿no? Un Guanajuato educado, un Guanajuato en el tema social, donde somos de los pocos estados, sí que bajamos la pobreza alimentaria. Sí, se bajó en tres puntos porcentuales. Y se dice fácil, pero es una muy buena cantidad de miles de personas en el estado que también ahí se vieron beneficiadas. Indudablemente, si tienes empleo, si tienes un mejor ingreso, te ayuda también a reducir esa pobreza. Platicando hace algunas semanas con el procurador Carlos Amarripa, con Álvar Cabeza de Vaca, sobre todo lo que era escudo, ellos decían, bueno, nosotros de alguna manera tenemos que tomar muy en cuenta que no se puede cantar victoria. Estamos trabajando, comienzan a darse resultados importantes, pero esta medición que se hace ayer, se da a conocer la disminución, por ejemplo, en el caso de vehículos robados, por cada 100 mil habitantes, cinco vehículos robados, se ubica en 75 aproximadamente, que también tiene mucho que ver con la cuestión de seguridad, en momentos, gobernador, complicados, diría yo, para el resto del país. Dicen que mal de muchos, consuelo de tontos, pero estamos dentro de todo bien en Guanajuato. Sí, efectivamente, también bajamos los índices en el robo de vehículos, esto también es un indicador a nivel nacional, no lo decimos nosotros, y con el proyecto escudo, no tengo la menor duda, que van a bajar mucho más todavía este tipo de incidentes, sobre todo robo de vehículos. Es parte de lo que estamos trabajando de manera conjunta, todas las instancias de gobierno, federal, estatal, y obviamente del municipio. Y algo importante también, el aumento del 2% en la plantilla trabajadora del Estado de Guanajuato, hay que hacer la aclaración, 2% aumenta en gente que no trabaja en el gobierno, sino es decir, la llegada de empresas, ¿no? Esto es muy interesante, yo nunca había visto este tipo de medición, porque muchas veces incrementó los empleos en el Estado, más que se incrementaron los servidores públicos, van para arriba. No, aquí, esto es algo extraordinario, decían, esto es muy relevante, o sea, si incrementó realmente los empleos para la gente, en las fábricas, en los comercios, etc., en las empresas, no incrementó en gobierno como tal. Entonces, es un indicador muy interesante, yo este nunca lo había visto. No, no, no te había tocado. No, no, de verdad, no. Algo importante, Miguel, cuando hablamos de todo este trabajo, yo coincido contigo, es un trabajo de mucho tiempo, y creo que es un mérito de toda la gente que está en tu gabinete, pero indudablemente hay un nombre que a mí, y cuando escuchamos este tipo de logros, inmediatamente se me viene a la mente, y es el Héctor López Santillano. Hace poco lo veíamos en una conferencia, independientemente de la capacidad gestora que él tiene, la manera como motiva a los jóvenes, a decirles, claro, que se puede, hablaba de la diversidad, hablaba de tantas cosas que también están dentro de este proyecto, o este plan de gobierno. Así es, mira, es un proyecto de continuidad. Si hablamos de economía, Héctor, que abandera a esta secretaría, y que lo hace muy bien, el otro día se lo dije, y estaba hasta un poco así chiviadón, pero digo, es de los mejores secretarios de desarrollo económico de este país. Es una persona muy seria, muy formal, cumplida, da confianza a los inversionistas, tiene un equipo de trabajo excelente, es un gran equipo, y que, sin duda me está listando resultados. Yo estoy muy contento, porque todavía viene más para Guanajuato. Vienen más empresas, decíselo todavía el embajador de Japón, Shishiro Megata. Ya bueno, hay mínimo otras 90 empresas que se quieren venir. Y así vemos otras empresas de otros países que están volteando a ver aquí a Guanajuato. Y en gran medida, mucho es la confianza que se les brinda, el trabajo profesional que se hace con ellos, es una atención de primera la que se les da. Pero no nomás a los inversionistas extranjeros, también a los inversionistas nacionales, obviamente a los locales. Otra vez, una empresa muy fuerte, que logramos llevar también a León, y es nacional, me decía, gobernador, en ningún estado nos trataron tan bien, en ningún estado nos atendieron tan bien, como Guanajuato. Por eso nos venimos aquí. Estaban muy contentos. Nos brindaron toda la orientación, todo el apoyo. Yo les he dicho, tiene que ser para todos, igual a los de casa. A los de casa, ahorita aquí en Celaya me decían también, es una inversión muy interesante que va a haber en otro municipio. Y es una empresa de aquí, guanajuatense. Gobernador, vamos a generar 400 empleos, me gustaría, con todo gusto voy. Les doy también el mérito, el mayor mérito, como si fuera una empresa extranjera. Porque son los empresarios locales, que también hay que motivarlos. Y esto es lo que tiene Héctor y la Secretaría. Un trabajo muy serio, muy profesional, que da confianza. ¿De qué manera, Miguel, se logra ese trabajo de los secretarios? Porque, insisto, habrá cuestiones criticables para el gobierno. Desde luego, habrá errores que se cometan. No es un gobierno infalible. Pero creo que sí hay que reconocer, hace unas semanas teníamos el gusto de ir dentro del pool de prensa al Tianguis Turístico de Acapulco, de Cancún, le decía yo a Fernando Oliveira, bueno, ¿y a qué hora duermes? La agenda de Fernando Oliveira de verdad es impresionante. Y, por ejemplo, el avance que ha habido en el Estado en cuestión turística, el incremento que ha habido, por ejemplo, en ciudades como Celaya, que tal vez no estaba en el proyecto ver que hoy esté dentro del top five de los lugares favoritos, turísticamente hablando en cuestión de negocios, caso San Miguel de Allende, Dolores, Hidalgo, Guanajuato. Ahí están los números. Este es otro secretario que es una bala. Yo digo que es una bala. Literal. Este secretario también es muy interesante el trabajo que estamos realizando. Bien lo comentas, acaba de terminar Guanajuato, sí sabe. Ya está en Nueva York. Cerrando aquí en Celaya precisamente con el proyecto de Consabor a Cajeta, con la ópera Tres Guerras, que fue muy importante. Maravilloso. Muy bonito espectáculo. Y ya estaba tomando el avión para irse a Nueva York a posicionar el Festival Internacional Cervantino, donde estuvo ahí con más de 25 medios internacionales para dar a conocer el Festival Internacional Cervantino junto con Volpi. Y ahorita vengo de la Ciudad de México. Y ya estábamos ahí en el evento de turismo a nivel nacional. Anda para arriba y para abajo promocionando a Guanajuato. Que por cierto, ahí en el turismo nos ha ido muy bien. Tú lo mencionas. Logramos ya llegar este año a estar en el séptimo lugar a nivel nacional en captación de turismo. Se dice fácil, pero estamos compitiendo contra destino de sol y playa. O sea, delante de nosotros está Cancún, están otros destinos turísticos con mucha tradición y con un gran potencial. Pero Guanajuato, de hace cuatro años para acá, subió del nivel 12 ahora al séptimo lugar. Esto se dice fácil, pero esto es mayor derrame económica, mayor generación de empleos, 22 nuevos hoteles el año pasado y este año a unos ya se inauguraron, otros se están trabajando y otros se van a empezar las primeras piedras. Esto convierte en una gran opción de turismo de negocios, turismo cultural. Nosotros ya estamos ubicando a Guanajuato como el destino cultural de México. Estamos dando a conocer el tema de la gastronomía, que esto para mí es fascinante. Maravilloso. Esto nunca se había hecho. El Guanajuato, si sabe, permite que en el pasado futuro en enero nos den el premio a la excelencia gastronómica. Pero aparte de ello todavía, la Real Academia de Gastronomía a nivel Iberoamérica nos da la oportunidad por primera vez fuera de España de ser la sede Guanajuato, capital iberoamericana de la gastronomía. Entonces, todo un año, todo un año de gastronomía trae la atracción de los diferentes países de Iberoamérica en el tema de gastronomía. Bueno, esto es algo tan sencillo y tan interesante como el haber dado a conocer nuestra cocina tradicional. Nuestra cocina tradicional le está dando la vuelta a ver.